¿Eh? Claro, y le pagan doble, está bien, pues, es igual. Ya están adentro. Diga algo, ¿no es que se los impugna? No. Yo que la honra de él. Hoy claro, piensa. Mire, la alazana se abrió. ¿Cómo ve? Dígame, dígame. Le doy blanco, yo, chico. Bueno, estoy con el pago de dos. Diga, dime la alazana. ¿La pura? ¡Dale a suerte! ¡Dale a la delga, voluntad, chico! Ahí está, ahí está.